Hola Coti, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quería saber si ya se hizo la espontánea. La nominación espontánea aún no fue realizada. Bueno, en ese caso la quiero pedir. ¿Querés hacer la nominación a un comercial? Sí. Bueno, los primeros 5 votos son para la propaganda de Aerolíneas Argentinas de Mundial. Tienen un déficit de 800 millones de dólares y hacen una garcha que apela al corazón con afectos especiales de 31 y animaciones en Pine. Barata, japaleta. Muchas gracias Coti. Hasta luego. Somos argentinos y argentinas. Y si alguien sabe que lo te atormentas, somos nosotros. Yo no sé si un noruego o un sueco se la van cantando. Será por eso que pase lo que pase, siempre hay un enganche o un taco que nos ayuda a despegar de nuevo. No importa si nos cortan las piernas o las alas por un año, porque de repente el fideo la levanta por arriba y levantamos una Copa América. Y millones de argentinos volvemos a volar. Y ahí agarraste. No nos para nadie. Y cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas. Seguí con nosotros. Elegí a continuación. Elegí a continuación.